Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder